¿Qué es lo que se llama? ¿Es más grave la falta de disfrutarlo que la de abandonarlo? Hoy estamos aquí para mostrar vuestro repulso a la reforma de la tenencia de animales domésticos en la ciudad de Santander. Bueno, por sencillo. ¡Gracias! Gracias. ...en sociedad de nuestros perros, que son parte de nuestra familia, que no son criminales y que ya es hora de exigir y de pedir con más fuerza derechos ya para todos los animales. ...a la solución contra el maltrato o contra el abandono, que suelen estar sordos a cualquier posibilidad de convivencia o al reconocimiento básico de una persona maleducada o incivita, lo es y lo será con independencia de que tenga perro o no. ...pues no hay pequeño catálogo de barbaridades cochinadas y salvajadas y las ordenanzas santandolinas comienzan a partir de una absoluta contradicción. ...¿cómo se nos puede pedir tenencia responsable si se les prohíbe a nuestros animales una sola oportunidad de espantamiento y de acuerdo? ...para que vean los niveles de sin razón que habitan en las ordenanzas, piensen en que la sanción por abandonar a un animal es tres veces inferior a la sanción por dejar un excremento en la calle. ...piensen que se sanciona la venta sin licencia en establecimientos públicos y en mercados. ...pero se permite la cría indiscriminada entre particulares, se permite la venta y se permite el regalo de mascotas. ...ni una sola medida para control poblacional, ni un solo intento de regulación de tiempos o espacios donde podamos estar con libertad. ...en una ciudad que ha decidido ignorar la existencia de los perros, salvo para intentar cubrir las diferencias de su gestión económica con multas, ...se da dinero para los toros y para otro tipo de festejos, pero ni un solo euro para proteger a los animales. ...quienes vivimos en Santander sabemos que hay una temporada de caza para asesinar animales y luego abandonar a los perros. Estamos hartos de que se nos trate como delincuentes. Gracias. Por este asunto, hemos puesto en marcha también una recogida de firmas. Gracias. 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 Gracias.